Buenas tardes nuevamente, y es que la idea de esta iniciativa de ley es que los 10 primeros lugares en promedio de cada colegio público tengan un cupo asegurado en las universidades públicas. Esto, según la proponente del proyecto, la diputada Exy Campbell, es para asegurarse una mayor equidad en el ingreso a las universidades públicas, ya que en la actualidad al menos un 58% de las personas que ingresan a las universidades públicas son personas de clase alta que provienen de colegios privados. Veamos. Lo que propone es eliminar los obstáculos que tienen los estudiantes de colegios públicos para entrar a las universidades estatales. Reserva el 50% de las plazas de ingreso a las universidades públicas a los 10 mejores promedios de los colegios públicos y hace una acción afirmativa aún mayor en los colegios rurales y urbanos marginales, en donde en lugar de 10 serán entre 10 y 20 plazas. Lo que estamos tratando de hacer es romper la realidad que tenemos hoy en las universidades. Según el INEC, el 59% de los estudiantes de las universidades públicas son del estrato más rico de la población, del 20% más rico. Me encanta el proyecto de ella. Deberían de haber más plazas porque, como anteriormente ella dijo, la gente que entra de escuelas públicas tiene incluso mejores notas que las que entran en privados, porque saben que es estudiar, saben que es levantarse temprano, saben que es sufrir. Pero, entonces, cuando entraran tal vez esos estudiantes de escuelas públicas, podrían no solo, digamos, ayudar a la economía del país, sino causar a crear mejores profesionales que también van a estudiar al extranjero, que también pueden... Según el estudio del INEC citado por la diputada Epsi Campbell, el 58% de los que ingresan a universidades públicas son de clase alta, un 32% de clase media y solamente un 8% personas de estratos socioeconómicos bajos. Con esta iniciativa, con este proyecto de ley de aprobarse en la Asamblea Legislativa, se estaría logrando que el 50% de los cupos sean para personas que vienen de colegios públicos, lo que significa que al menos unos 6.500 cupos de universidades públicas irían directamente a manos de personas, de estudiantes de colegios privados. Hasta acá la información de Yolab.